Muy buenos días a todos nuestros seguidores de gestión, mi nombre es Fiorella Gill y el día de hoy hablaremos sobre las tarjetas de crédito, los términos y condiciones que debemos saber antes de endeudarnos. Para esto el día de hoy conversaremos con Isabel Alberca, gerente regional de Caja Piura y especialista en este tema. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, espero dar todos los alcances que crean conveniente. Muchas gracias. Antes de adquirir una tarjeta de crédito o un crédito en general, tenemos muchas veces varias dudas, ¿no? Una de ellas es, ¿qué debo considerar antes de adquirir un crédito? Bueno, primero es ver a qué tasa me están otorgando, si tengo la capacidad suficiente para responder a los pagos, porque lo interesante aquí es mantener mi récord de pago, que es una recomendación para posteriores créditos. De acuerdo. Y de igual manera para la tarjeta, ¿verdad? Sí, para la tarjeta es lo mismo. De acuerdo. Y además que si no pagas a tiempo la tarjeta, pues hay penalidades, ¿no? Bueno, Caja Piura no tenemos tarjeta de crédito, pero igual... En el crédito también hay penalidades. Sí. Igual, por ejemplo, si me pasó un día, si me pasó dos días, tres, cuatro, ¿igual va a ser la misma penalidad? Exacto. En lo que nosotros manejamos en créditos es tasa de interés compensatoria, que es el costo del dinero prestado, y la tasa de demora, que es la tasa de interés moratorio, que es por el tiempo en que demoras en pagar, ¿no? De acuerdo. Hay diferentes términos que uno no tiene en claro y que a veces para usted puede ser muy básico, pero vamos a empezar desde la base, ¿no? ¿Qué cosa es un estado de cuenta? ¿Cómo podría definir un estado de cuenta? Un estado de cuenta es un resumen de todas las transacciones o operaciones que se han realizado. Desde la línea de crédito que te otorgan hasta los gastos que vas realizando, los consumos que vas ejecutando, y te definen ahí también la cuota que tienes que pagar, te definen la fecha límite en que debes pagar. Digamos, es un resumen. Un resumen de todo. En el caso de comisiones. De comisiones, igual. Ahí también te indican las comisiones, te indican las tasas de interés que te están cobrando, el plazo, incluso cuántas cuotas estás ofertando ese crédito, ¿no? Justo hablando del tema de cuotas. ¿Cuántas cuotas debería poner mi compra? ¿Y qué cosa debería considerar, no? Claro, eso depende, ¿no? Depende, como vuelvo a repetir, de la capacidad de pago, ¿no? A lo mejor si es un artefacto que voy a comprar y mi capacidad de pago es, digamos, poca, puedo ponerlo a un plazo de un año, ¿no? Ajá. Es que no se está pagando, ¿no? De acuerdo. A todos nuestros seguidores de gestión no dejen de enviar sus consultas para que si la especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Justo aquí tenemos una primera consulta de Andrea Rubio. Muchísimas gracias por tu consulta, Andrea, y estate atenta a la respuesta. Ella nos comenta, ¿se recomienda tener más de una tarjeta de crédito? ¿En qué situaciones? No, lo recomendable es tener dos tarjetas. Dos tarjetas. ¿Por qué? Porque eso nos da, digamos, para nosotros poder adquirir, por ejemplo, si quieres un crédito hipotecario, si tienes más de dos tarjetas, te resta la capacidad de pago. Entonces ya no puedes adquirir ese inmueble, ese apartamento o ese terreno que quisieras, ¿no? Sí, de acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Ana Lucía Guzmán, que nos indica, si necesito hacer un viaje, ¿es mejor adquirir un crédito personal para solventar los gastos o utilizar mi tarjeta de crédito? Mejor es adquirir un crédito. ¿Por qué? Porque un crédito es una tasa más baja. En cambio, una tarjeta, dependiendo también del tipo de cliente que eres, si eres un cliente VIP o eres un cliente normal, vas a tener una tasa alta, ¿no? Las tasas fluctúan generalmente entre cincuenta y nueve por ciento y llegan muchas de las veces hasta el noventa por ciento, ¿no? ¿Y ese crédito personal, en cuántas cuotas debería ponerlo, más o menos? Dependiendo del monto. Dependiendo del monto, puedes ponerlo a un año o dos años como máximo, ¿no? Yo diría a un año para que puedas viajar en las siguientes vacaciones, porque si lo pones a dos años, ya no puedes hacer el viaje que soñabas para el siguiente año, ¿no? Te va a costar toda la vida el viaje soñado. Aquí tenemos otra consulta de Beth Pérez, que nos indica, ¿es normal que te cobren 40% de interés en un préstamo de 1.200 soles? Sí, es normal dependiendo de la institución. Dependiendo del banco. Dependiendo de la institución financiera. Hay instituciones de tipo de cliente que también calificas, ¿no? Pueden llegar a de un 20% anual, como puedes tener una tarjeta de crédito también, que puede ser con una tasa de interés de 11%, ¿no? O sea, esto depende de la institución financiera y depende de cómo vayas manejando o administrando el uso de las tarjetas de crédito, que es muy importante. Hablando justo de intereses, de tasa de interés, en los estados de cuentas muchas veces vemos términos que no conocemos o que desconocemos en realidad, como el T-E-A, T-C-E-A y T-R-E-A. ¿Qué significa cada uno de ellos? Mira, la tasa de efectiva anual, que es la T-E-A, es, digamos, la tasa del costo del dinero que cobran tanto en créditos que lo cobran o que te retitúan o que te pagan cuando a ahorro se refiere, ¿no? La T-C-E-A, que está referida más a los créditos, incluye los gastos y comisiones que te cobran por ese crédito o por la tarjeta de crédito que está, ¿no? T-C-E-A, que es la tasa de costo efectivo anual, que eso es lo que realmente estás pagando. En la T-E-A no te consideran ni las comisiones ni los gastos, en la T-C-E-A sí. Ahora, la tasa de rendimiento efectivo anual es la tasa que se utiliza para lo que es las operaciones pasivas o las operaciones de ahorro, ¿no? De acuerdo, el T-R-E-A es para ahorro, T-C-E-A es para crédito y el T-E-A es en general, ¿verdad? En general, así es. De acuerdo. Aquí justo tenemos una consulta más de Carlos López Roca. Muchísimas gracias por tu consulta, Carlos. Y él nos indica, ¿cuánto con tarjetas de crédito en el sistema bancario privado? ¿Es posible contar con algún crédito en la caja Piura? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, sí, es posible siempre y cuando no, dependiendo de la línea disponible que tenga y la capacidad de pago que demuestre tener, ¿no? Nosotros otorgamos créditos hasta con mínimo dos tarjetas de crédito y nosotros poder ser la tercera institución. Pero nosotros no manejamos tarjeta de crédito. Claro, sí. Entonces, si yo tengo dos tarjetas de crédito y está todo bien mi sistema de pago, ¿puedo acceder a un crédito? Así es. No hay ningún problema. Así es. De acuerdo. Aquí otra consulta. Acerca de los cobros de membresía, exoneración de membresía, ¿cómo se trabaja ello en un crédito? En un crédito no hay membresía. La membresía es para las tarjetas de crédito. La membresía en los bancos o en las instituciones financieras que dan tarjeta de crédito, digamos, si tú no utilizas la tarjeta de crédito en todos los meses o frecuentemente, sí te van a cobrar una membresía. Pero si tú utilizas mes a mes, haces tus consumos, tus gastos, por ejemplo, el pago de servicios lo canalizas a través de una tarjeta de crédito para luego cuando viene el sueldo pagas, ya no te cobran la membresía, ¿no? Te exoneran de membresía. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Ronald Lara, quien nos indica qué mira el banco cuando voy a sacar una tarjeta de crédito o un crédito en general. ¿Puedo sacar tarjeta en diferentes establecimientos? Bueno, sí, ¿no? Sí, puedes tener las tarjetas que tú lo deseas. Pero lo recomendable son dos tarjetas. Exacto. Para que puedas, digamos, manejar o administrar bien tus gastos, ¿no? Porque si no empiezas, cuando se tienen varias tarjetas de crédito, ya se empieza a usar lo que se llama ruleteo, ¿no? Entonces, sacas de una para pagar a la otra, sacas de la otra para pagar a la otra y así ya llega un momento en que ya no puedes, ¿no? Entonces, en vez de ayudarte, generas que no tengas, digamos, capacidad de muestre, no tener capacidad de pago y lógicamente ya dejas de ser sujeto de crédito, ¿no? Claro, de acuerdo. Y en el caso de no tener ninguna tarjeta, ¿qué cosa es lo que ve el banco en mí para poder acceder a una? No. Vuelvo a indicar que tengas ingresos suficientes. Ajá. Tu capacidad de pago, generalmente, para un crédito de consumo es del sueldo que tú tienes, el 30% es para el pago de la cuota. Ajá. La cuota asignada más los descuentos de ley no deben superar el 50%. Bajo ese contexto te pueden otorgar un crédito. De acuerdo. Aparte de que esté en planilla y todo ello. Aparte de que esté en planilla, sí. ¿No me pueden dar, por ejemplo, una tarjeta de crédito cuando esté trabajando como freelance, por ejemplo? Sí, pueden dártelo. Pueden dártela siempre y cuando estés bien en el sistema financiero. Ajá. Porque ahora ya con el uso de la tecnología, simplemente tú vas a un establecimiento comercial y te piden el DNI, tú lo entregas o lo das el número y ya te ven si estás bien en el sistema financiero. Inmediatamente te otorgan la tarjeta de crédito con una línea menor. Luego van incrementando esas líneas. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ajá. Si no utilizas todas las líneas, ¿para qué dejar que te incrementen esas líneas de crédito, no? Claro. Aparte de que si es que no estás en la disponibilidad de poder utilizar más crédito, mejor que hay. Así es. ¿Uno puede decir, no quiero que me incrementen el crédito? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Porque a veces se lo hacen de manera automática. No, no pueden. No pueden. Siempre tienen que pedirte autorización para incrementar tu línea de crédito. De acuerdo. Acerca de los seguros, por ejemplo, me comentaba que en el TCEA estaba el seguro de desgravamen. Sí. ¿Qué cosa significa ello? El seguro de desgravamen es el seguro que tú pagas que en caso de fallecimiento ya quedas saldada la cuenta. Ya no están pagando tus familiares, ¿no? De acuerdo. Entonces, o te dan otro tipo de beneficios, como es, por ejemplo, sepelio, o te dan un porcentaje para los que quedan, ¿no? Los que denominan o nominan usted en el momento en que uno va a ser herederos. Exactamente. De acuerdo. Justo aquí tenemos una consulta de Anthony Chumpitas, quien nos indica, dice, tener más de dos tarjetas de crédito no te favorece acceder a un crédito. ¿No te resta la capacidad de pago? Vuelvo a repetir, depende del nivel de ingresos. Porque acá en Lima, por ejemplo, la mayoría tiene Saga Falabella, Ripley, y tienen con líneas de crédito bastante bajitas. Si tienen de mil soles, mil soles, y tienes un sueldo, por decirte, de doce mil soles, no hay mayor inconveniente, ¿no? Cosa contraria es, si ganas tres mil y tienes dos tarjetas de crédito ya con mil, entonces ya ahí te resta completamente la capacidad de pago, ¿no? De acuerdo. Justo también acá hay varias consultas acerca de la membresía. Lo que usted ha comentado es que la membresía no se cobra para tarjeta, no se cobra para crédito, ¿verdad? No. Pero para tarjeta de crédito sí se cobra. Para tarjeta de crédito sí es de manera normal. Sí. Siempre y cuando no la uses. Siempre y cuando no la uses. De acuerdo. Porque si tienes un uso regular no tienen por qué cobrarte. No, no te la cobran. No te cobran. ¿Cualquier entidad? Porque hay algunas entidades que te mencionan, si usas tu tarjeta de crédito, estás libre de membresía por dos años, un año, cosas así similares. Te dan algunos beneficios cuando recién obtienes la tarjeta de crédito, pero si eres un cliente, digamos, que hace consumo, se administra bien su tarjeta, o sea, si tú pagas dentro de, antes de la fecha de facturación, ¿no? Antes de la fecha de facturación incluso no pagas ni intereses, ¿no? Entonces, estás frecuentemente usando ese medio de pago. Ahí no te cobran membresía. No te deberían cobrar membresía. No deberían cobrar membresía. De acuerdo. Justo aquí era la duda de los usuarios porque creen que, bueno, se confundió el término de que en crédito no te cobran membresía, pero es solamente para crédito. Tarjetas de crédito es un escenario diferente, ¿no? Claro, sí. Dependiendo de tus consumos y de todo ello. Así es. De acuerdo. Acerca de las fechas de facturación y fechas de límite de pago. Por ejemplo, hay algo que muchas veces queda la duda de que mi ciclo de facturación termina el 14, pero yo tengo para pagar hasta el primero. Algo que usualmente sucede es que si yo pago antes del 14, mi siguiente mes se va a cobrar para el mes anterior, ¿verdad? Sí, así es. O para la deuda en general. Para la deuda en general. No para el cobro de la cuota. Así es. De acuerdo. Pero ¿cómo podría convencionarlo eso en palabras más sencillas? Porque creo que lo estoy explicando de una manera... Bueno, lo que explicaba. Si tú compras algo, por decir, tu cierre de facturación es un 20, ¿sí? De un 20. Tú has comprado antes del 20 algunas cosas. Tú pagas antes del 20. No hay ningún inconveniente porque incluso hay bancos que no te cobran los intereses, ¿no? Claro. Y hay diferentes bancos que están con esa modalidad. Claro, con esa modalidad. Pero hay otros bancos que sí te cobran, pero los intereses son mínimos. De todas maneras es el costo del dinero, ¿no? El que te cobra. Pero si tú pasado el 20 vuelves a consumir, ¿no? Ese consumo ya va para la siguiente facturación. De acuerdo. Entonces, en el caso de que quiera que me cobren para la siguiente facturación, puede ser también acerca de ello. Justo eso. Los términos diferido y no diferido. Estábamos hablando al inicio de la entrevista. En el término diferido es que me van a cobrar al siguiente mes, ¿verdad? Sí, a la siguiente facturación. A la siguiente facturación. Y en el término no diferido. No diferido es que te cobran normal. O sea, te cobran dentro del mes programado. De acuerdo. No diferido es que te cobran dentro del mes programado y diferido después de tres meses, creo. No, a veces son 45 días, 60 días, 90 días. Dependiendo de la entidad. Dependiendo de la entidad y dependiendo de que tú solicites que te difieran ese pago para otras fechas, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de German Ruiz. Muchísimas gracias por tu consulta, German. Nos indica, en el caso de crédito, ¿a partir de qué cuota puedo pagar todo el dinero prestado? Eso no es... De pronto, a la primera cuota ya tienes todo el dinero, lo puedes hacer. No hay ningún inconveniente. No hay restricción alguna. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Antoni Chompitas, que nos indica, ¿el seguro de desgravamen es de carácter obligatorio? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque te facilita de que si te accidentas, falleces, ya no dejas problemas a la familia, ¿no? Y por otro lado te... Pero eso se activa solamente si es que estás de manera, este, está salida en tus pagos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. De acuerdo. Si dejas de pagar o estás atrasado, ya no te cubre el seguro. ¿Y en el caso de los créditos, también es válido? Sí, también es válido. ¿También está incluido el seguro de desgravamen? Por supuesto que sí. De acuerdo. ¿Cuánto representa el seguro de desgravamen para dotar el de crédito? ¿Es una cuota fija? Es mínimo, o sea, esos son tres soles, dos soles, dependiendo del monto del crédito. De acuerdo. Este, aquí tenemos una consulta de Francisco Girón, que nos indica, si tengo, este, si figuro en Infocor, ¿puedo acceder a algún crédito? Si está... Ajá. En Infocor. En Infocor, porque está mal calificado. Claro, porque entonces estamos en Infocor. Sí, está con semáforo rojo, definitivamente no. Bueno, hasta que se ponga el día, nuevamente puede acceder a crédito. De acuerdo. Acerca de las promociones y devoluciones por compras en X establecimiento, ¿cómo trabajan las entidades al respecto? Hay muchas promociones que si, por ejemplo, vienen los artistas, ¿no? Tienes un descuento del 30, 20%, ¿no? Y eso te lo devuelven en la misma tarjeta, ¿no? Al final... Te lo llegan a devolver, por ejemplo, si es que se trabaja con la devolución de hasta 100 soles por compras en un X supermercado, ¿sí te lo llegan a devolver? Sí te lo llegan a devolver. ¿Cómo lo puedo ver en mi estado de cuenta? En tu estado de cuenta ahí dice devolución por compras. Y así, por ejemplo, tendrías que pagar 500 soles, por decir, en la cuota, ya pagas solamente 400, porque los 100 soles te van restando ya del monto que tienes a tu favor, ¿no? ¿Lo tengo que ver al siguiente mes o lo puedo ver de aquí a tres meses o dependiendo de la entidad? Dependiendo de la entidad. Hay entidades que lo hacen a fin de año, ¿no? Al cierre de año. Te dicen, has tenido durante el año 2018 un promedio de compras de, no sé, 800 soles, te devolvemos 100, ¿no? Entonces, aparece en el mes de enero los 100 soles que te dan, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Luján González que nos indica, ¿se puede financiar en una hipoteca en Caja Piura? Sí. Cuando tú ya tienes una deuda por una hipoteca, ¿se puede volver a financiar? Eso se llama compra de deuda. Sí, lo podemos hacer. De acuerdo. ¿Qué requisitos necesitaría para ello? Que esté al día. Siempre nosotros exigimos... Que esté al día. Que esté al día. La capacidad de pago. Que demuestre tener capacidad de pago y ahí nosotros buscamos la forma de poder ayudarle, ¿no? Establecerle un cronograma de pagos a su medida. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta que no viene mucho el tema, pero lo están consultando, que es William Pérez, quien nos indica, quiero llevar mi CTS, ¿cuál es el porcentaje que actualmente tiene? Estamos en 6.75%. De acuerdo. Y de igual manera, ¿cuáles son los requisitos para poder llevar? Para poder trasladarlo, si él ya tiene el CTS en otra institución financiera, simplemente solicitarle a su empleador el traslado a Caja Piura. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Frank Castillo, volviendo al tema de las tarjetas, que es sobre el seguro de las tarjetas. Entonces, es obligatorio y si accedes a uno, ¿cuál es la tasa que te cobran? No hay ninguna tasa, lo único que se tiene es... Es un porcentaje mínimo que se paga, que eso depende ya de cada institución financiera. Y depende del tipo de seguro, ¿verdad? Exacto. Aquellas instituciones financieras, por ejemplo, que tienen sus propios seguros, lógicamente te van a cobrar menos, ¿no? Que las que no tienen una aseguradora propia y que tienen que contratar otra, ahí te cobran un poco más, ¿no? Ahora, una última consulta. ¿Actualmente los peruanos están informados acerca de todo lo que incluye el adquirir una tarjeta de crédito o un crédito en general? Yo diría que sí, porque desde hace aproximadamente cinco años, la superintendencia de Banca y Seguro se ha preocupado mucho por la educación financiera, ¿no? Y al hablar de inclusión financiera, para proceder a ello, empezaron por la educación financiera. Entonces, ahora el cliente está ya más familiarizado con los términos que tú me has preguntado. Ya sabe que cuando hablamos de tasa, de cuota, ¿no? Antes tú le podías decir a un cliente solamente la cuota y punto, ¿no? Sí, listo. Ahora, no, ahora te pregunta ya, ¿esa cuota qué tasa es? ¿Incluye seguro o no incluye seguro? Y si no incluye seguro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué trae mi seguro? Incluso ahora preguntamos. Ah, exacto. Sí. Ya está más enterado, ¿no? Además, la superintendencia de Banca y Seguro, en coordinación con la GTZ, están haciendo educación financiera incluso para los niños, ¿no? Y entonces, en colegios se está dando, digamos, este tipo de talleres para que conozcan ya desde pequeños el manejo de las finanzas, las finanzas personales, que le llaman, de cómo hacer un presupuesto, de cómo endeudarse, de cómo no endeudarse, ¿no? ¿Hasta dónde endeudarse? Entonces, ya los niños ya saben, ¿no? Entonces, este, y con eso, digamos, vamos a tener un mayor conocimiento. Porque si aprende un niño, parece mentira, pero en una familia, si tú le enseñas a un niño, ese niño va a la casa y lo replica a toda la familia. Me han dicho esto, me han dicho lo otro. Entonces, uno aprende más que cuando te lo explican, ¿no? Claro, sí. Una última consulta. ¿Endeudarse es malo? ¿Perdón? ¿Endeudarse es malo? No, no, no. Bueno, endeudarse no es malo, sino que tienes tú que saber administrar tus pagos, no sobreendeudarte, que ese es otro término, ¿no? Endeudarse puedes endeudarte, porque si yo quisiera, pues, la casa de mis sueños, ¿no? Y voy a esperar ahorrar, pues, a lo mejor nunca lo logro, ¿no? Pero sí, con un crédito hipotecario, yo puedo tener el departamento o casa de mis sueños, pero sí, con un trabajo duro, yo lo puedo ir pagando, ¿no? Y es más, o sea, puedo ir haciendo prepagos con la gratificación, toda la gratificación, incluirla. Entonces, va disminuyendo y esa casa me va a costar menos. Así, yo sé administrar bien ese dinero, ¿no? De acuerdo. Han quedado varias preguntas pendientes, muy similares en realidad. Entonces, ¿tiene algún mensaje final y cómo se pueden contactar con usted? Sí, yo es, bueno, mi... pueden contactarse a la página web de la caja, www.cajapiura.pe. Nosotros estamos acá en Lima en 16 oficinas, tanto en el cono norte, nuestra oficina queda en Ricardo Palma 240, ahí pueden tener también mayor información. De acuerdo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y a todos nuestros seguidores por sus consultas. El día de hoy hemos visto acerca de las tarjetas de crédito, los términos y condiciones que debemos saber antes de endeudarnos. Y bueno, los invitamos a seguir en nuestro fanpage y a ver todas las noticias similares a esta en nuestra página web. Conmigo será hasta la próxima. Ok, muchas gracias. Gracias.